La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena Que es infinita, quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo frío, buscar un lugar del mundo Sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es mi triste de cantar, momentos felices Que la clarita me soñó mi corazón Llego la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Que la clarita me soñó mi corazón No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que nos separa me hiere su cruel olvido Es muy cierto que las noches tan largas con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota leguas de verdad que te lastima el corazón Se nota leguas que estás sufriendo por un amor Se nota leguas que estás sufriendo por un amor Es muy triste de encontrar momentos felices El cariño que sopló mi corazón Que voy ahora a partir sin tener distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Gracias.